Alternar dibujo espacio de trabajo y anotación en el panel principal, el panel de edición, active el comando de alineación. En la etapa siguiente, seleccione el objeto de completar la selección de los objetos que pulsar la tecla Intro, especifique el primer punto de referencia y establecer el punto de destino en la línea. Lo que sigue es una indicación y completar los puntos de prueba a pulsar la tecla Enter.